Es algo que tienes y caigo lejos Imetando influencia, respirando urgentemente, bocanadas de contacto casi por sorpresa Incontables momentos de tibia espera, correllinados pugnando por contener esquirlas de palabras que llego a farfullar Sin querer te quiero, repetición, repetición, me tambaleo ante el contacto, ante el impacto Bajo el efecto del alcohol, del esencial y de lo vano, de lo humano Desenterrado de un solo golpe a la intemperie irreversible de intercambio emocional Desguardecido, caudaloso, insimulable, abrupta, temporal y sin embargo concreto Compacto, cortante, hiriente, coherente, sin embargo envolvente, suave, cercano, inmenso, sin embargo imaginable Es algo que tienes y caigo lejos Golpeado brutalmente en la nuca por el aliento de una sonrisa Entrado trasfondo el reflejo de los ojos verdes como el horizonte Sudando gotitas de amor, vomitando impudencia Respirando urgentemente, bocanadas de contacto casi por sorpresa Incontables momentos de tibia espera, correllinados pugnando por contener esquirlas de palabras Que llego a farfullar sin querer te quiero, repetición, repetición Metambaleo ante el contacto, ante el impacto bajo el efecto del alcohol De lo esencial y de lo vano, de lo humano Desenterrado de un solo golpe a la intemperie irreversible Del intercambio emocional, desguardecido, caudaloso, indisimulable Abrupta, temporal y sin embargo concreto Sin embargo concreto, compacto, cortante, hiriente, coherente Y sin embargo envolvente y suave, cercano, inmenso, sin embargo imaginable Golpeado brutalmente en la nuca por el aliento de una sonrisa Entrado trasfondo el reflejo de los ojos verdes como el horizonte Verdes como el horizonte Verdes como el horizonte